Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal Esta vez os traigo pues Un programa Para grabar vídeos y subirlos a Youtube Que no hace falta ni registrarse ni descargarse nada Es totalmente gratuito Y ahora os voy a enseñar cual es Que es el que estoy utilizando ahora mismo para grabar Pues nos vamos a Google Y ponemos Screencast O-Matic Ponemos esto De todas formas el nombre os lo dejo en la descripción ¿Vale? Por si no se lee bien Pinchamos en la primera opción Y nos llevará a esta página Como veis no hace falta ni registrarse ni nada Simplemente hay que darle aquí Start recording Y se nos abrirá esto Esta pestaña Y cuando acabe de cargar Os aparecerá un cuadrado Claro, antes de nada tenéis que ejecutar el Java Y por supuesto tenerlo en En la misma versión Que Que necesita Creo que necesita Java 7 Pero bueno Vosotros probadlo Y si os va bien Si no Pues ya buscaréis por otros vídeos Pues estos son los pasos muy sencillitos Pues estos son los pasos muy sencillitos Poner en Google esto Darle a Start recording Y os saldrá el cuadradito este Que lo agrandáis Haced lo que queréis con él Y a grabar Y a subir un vídeo Y bueno Luego ya las opciones Ya las miráis vosotros Que son las de El circulito rojo Para empezar el vídeo Los dos palotes estos azules Para pausa Luego está El micrófono El tiempo Restart para volver a empezar Y Don Para acabar el vídeo Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido Darle like Si no os ha servido A comentar Si tenéis algún problema Y antes de dar dislike Puedes preguntar A ver si os lo puedo solucionar Gracias por el vídeo Y hasta la próxima